Mamá melodico Córtate ese pelo y vístete mejor Olvida eso, rockeros, arte mayor Yo les dije que no No conseguí un trabajo, yo soy un cantautor Pegado a una guitarra y a una banda de rock Voy como un trovador Después de tantos años Quizás tenían razón Pero mi vida está vacía si no hay rock and roll Rock and roll Oh 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 Música Música